Si supieres que adentro de mi amor Conserva aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieres que nunca te he olvidado? Por bien de tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitar Nadie viene a consolarme en mi aflicción Desde el día en que te visité Siento angustias de mi pecio Decid mi vida que se dice De mi pobre corazón Adicotor abandonado Ya ni eres tarde la mañana La zona por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comí Arderme solo el otro día También me dejó ¿Quién sabe si supieres que nunca te he olvidado? Por bien de tu pasado Te acordarás de mí